Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.236 del 25 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Su percepción es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puestos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7, 7, 8, 1. Repito, el número ganador es el 77, 81. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.